Creí que estaba lloviendo Pero era el cielo que estaba llorando Al ver mi pena tan grande Y que de mis ojos no brotaba el llanto Me diste tal puñalada Que me destrozaste la vida y el alma Me traicionaste aquel día Fue en el momento en que más te amaba El cielo estaba llorando Igual que mi corazón Mientras que tú ibas del brazo Feliz de la vida con tu nuevo amor El cielo estaba llorando Mientras que mi vida se iba escapando Sentí deseos de matarte Pero ya mis fuerzas se iban agotando El cielo estaba llorando Igual que mi corazón Mientras que tú ibas del brazo Feliz de la vida con tu nuevo amor